Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso de introducción a Linux donde vamos a conocer un poquito en este curso vamos a conocer un poco la breve historia del sistema operativo en este primer capítulo y en los siguientes vamos a ver la instalación tanto del sistema operativo como de diferentes tipos de software dentro de dos distribuciones bastante conocidas en el mundo Linux no preocuparse que ya veremos más adelante lo que es eso de distribución bueno, el primer capítulo como digo es una breve introducción a Linux donde vamos a hablar un poquito de la historia cómo surgió este sistema operativo qué características tiene y cuáles son las distribuciones más conocidas y qué es eso de una distribución bueno, empezamos como veis con una frase de Linux Torvalds el creador de este sistema operativo que dice que todos sabemos que Linux es genial hace bucles infinitos en 5 segundos es una frase que resume bastante bien el ego de Linux y del creador y del sistema operativo en general bueno, pasamos a la siguiente como vemos el contenido vamos a ver como ya he mencionado un poquito qué es Linux un breve repaso de su historia cuáles son sus versiones más populares y algunos datos y curiosidades una cosa así por encima de para conocer unas cuantas curiosidades del sistema operativo vale, bueno, pues empezamos por Linux ¿qué es Linux? bueno, pues Linux es un núcleo gratuito que hay mucha gente que se confunde con el sistema operativo ahora explicaremos como veis en la segunda línea eso de diferencia entre núcleo y sistema operativo Linux es un núcleo gratuito que junto a la plataforma GNU no sé si os sonará, pero bueno está comandada por Richard Stallman y la asociación de software libre forman el sistema operativo GNU Linux eso es algo que suelen tildar mucho los puristas de este sistema operativo que Linux, solamente dicho como tal es el núcleo, es el kernel del sistema operativo y lo que conforma el sistema operativo en sí y con su entorno gráfico sea cual sea, etcétera, etcétera es GNU Linux vale, bueno, pues este sistema operativo es pues multitarea es decir, puede ejecutar varias tareas simultáneamente a la vez es multiplataforma ya que está adaptado a diferentes arquitecturas de sistemas tanto de 32 como de 64 bits y multiusuario admite usuarios, varios usuarios trabajando a la vez en distintas sesiones y con diferentes procesos ¿qué más podemos decir? está basado en el sistema operativo UNIX es la base de otros sistemas operativos como MacOS desde Apple es la base general de hecho, incluso muchas similitudes de cómo funcionan los procesos incluso la terminal entre un sistema operativo y otro es muy parecida por no decir casi exactamente igual bueno, vamos a hablar un poquito de su desarrollo y su breve historia su desarrollo fue iniciado por el programador irlandés como hemos dicho antes Linus Torvalds en el 1991 si os suena un poquito a lo mejor no de este sistema operativo pero si eres programador seguramente te suene Git la plataforma de control de versiones Git pues el mismo desarrollador de Git es este Linus Torvald que empezó ya por 1991 este sistema operativo a día de hoy junto al proyecto GNU que hemos hablado antes se considera el máximo exponente del movimiento llamado software libre ya que todo su código fuente puede ser usado modificado y redistribuido libremente por cualquier persona o entidad siempre que siga las condiciones de la GPL la GPL es la licencia pública general de GNU se encuentra en forma de distribuciones coloquialmente conocida como distros eso es lo que hemos mencionado al principio estas pueden encontrarse en formato físico ya que hay algunas empresas que se dedican a vender o regalar incluso el soporte en CD en DVD USB etcétera etcétera y en formato digital una imagen ISO que te la descargas desde los servidores de la propia distribución y que la instalas en tu equipo libremente bien vamos a pasar a ver un poquito de la historia a ver bueno pues como hemos comentado hace justo un momento el padre de Linux es Linus Torvald vale Linux termina en X y el creador en S Linus Torvald es un programador finlandés que estudiaba en la universidad de Helsinki en 1991 este buen hombre estaba un poquito cansado de las limitaciones que ofrecía el sistema operativo de la propia universidad un sistema operativo que se llama Minix el cual estaba basando en Unix también y que la verdad que estaba bastante limitado él decía que no le satisfacía todas sus necesidades como estudiante de informática a mediados de ese mismo año Linux encontró con que había desarrollado un kernel bastante robusto y empezó a plantearse su lanzamiento al mundo de hecho el 5 de octubre de ese mismo año lanzó un mensaje en un grupo de noticias sobre Minix anunciando su apreciada creación sistema operativo para arquitecturas Intel 386 esa era la versión 0.02 ese fue el inicio de este sistema y lo que provocó que creciera tan rápido su creador automáticamente liberó el código fuente e invitaba a que otros programadores colaboraran en el desarrollo de ese mismo proyecto para corregir fallos para remitírselo y para arreglar los bugs los llamados bugs en versiones siguientes ¿no? bien, seguimos en enero de 1992 Linux incorporó el kernel al proyecto GNU es decir lo incorpora a la sociedad que comentábamos del software libre dando lugar al sistema operativo que es lo que hablábamos al principio de GNU Linux ¿vale? el sistema operativo como tal se conoce como GNU Linux además en ese mismo año lanzó la versión 0.12 que contaba con 100 usuarios o sea había de él solo en el grupo que antes publicó hemos dicho que publicó la noticia allá había 100 usuarios que usaban el sistema operativo y que corregían errores y demás ¿no? la gran mayoría además como ya digo colaboraba en las mejoras de ese sistema operativo en abril de ese año se lanza la primera versión capaz de ejecutar una interfaz gráfica es decir hasta ese mismo hasta ese mismo momento lo único que se podía hacer era a través de la terminal además Linux adhiere este sistema operativo la licencia GPL es decir cualquiera puede descargar el código sin pagar un solo euro y puede editarlo y redistribuirlo la única condición era que esos mismos cambios también fueran lanzados públicamente es decir tú puedes coger mi sistema operativo lo puedes modificar puedes ganar dinero si quieres con ello pero ese código fuente libéralo entonces vosotros diréis bueno ¿qué sentido tiene si liberas el código fuente? bueno pues donde las empresas se han hecho fuertes en este aspecto por ejemplo Rehab es en el que ha cogido ese código lo ha modificado a su gusto lo ha editado a su gusto y lo ha lanzado el código es público pero Rehab cuando tú pagas la suscripción a su empresa te da un soporte tienes un soporte directo con sus técnicos eso es ahí es donde ganan dinero realmente las empresas que se dedican a crear distribuciones de Linux ¿vale? entonces bien si los cambios son lanzados públicamente lo que hemos dicho hasta ahora esto provocó un boom hasta la fecha nunca visto es decir ahí lo que se estilaba estiló bueno como por ejemplo Microsoft yo tengo mi código fuente eso es cerrado nadie va a acceder a él porque yo quiero ser el único que sea capaz de hacer este sistema operativo entonces eso en aquella fecha fue como guau está muy guay que yo me pueda bajar el código y que pueda adaptar el sistema operativo a mis necesidades entonces ese boom que hablamos a finales de ese año hizo que ya hubiese más de mil usuarios imaginarse el crecimiento exponencial que tiene este sistema operativo en el año 1993 se cerró con una cuota de mercado de más de 20.000 usuarios o sea imaginarse en apenas dos años lo desarrolló en 1991 estamos hablando de final del 93 hay 20.000 usuarios además alrededor del mundo no es solamente en la universidad de Helsinki sino alrededor de todo el mundo y el sistema estaba desarrollado por más de 100 programadores o sea sin estar en una entidad física todo el mundo podía colaborar a través de código etcétera etcétera lo cual es bastante bastante llamativo la verdad bueno después en 1994 estamos hablando ya de tres años después se lanza la primera versión completa la 1.0 que contaba además con una cifra de unos 100.000 usuarios aproximadamente y era un crecimiento que no paraba o sea iba como veis cada año con un crecimiento exponencial enorme continuamos también en 1994 se funda de esta empresa que os he dicho Red Hat Software que es una empresa que a día de hoy es una de las principales distribuidoras como os he dicho el sistema puede bajarse gratuitamente pero es una de las pocas empresas que ofrecen soporte para su propia distribución y además la ofrecen en soporte físico es decir te mandan una carpeta con su documentación técnica básica con sus discos o su Cundre VD etcétera etcétera además ofrece soporte técnico y programas adicionales adaptados a su distribución que eso es muy importante saben que el software que te ofrecen es perfectamente compatible con su distribución bien en 1995 que fue además el año maravilloso o maldito según con quien hables en el que Microsoft lanzaba el mundo Windows 95 Linux contaba ya con 500.000 usuarios es decir medio millón de usuarios una pasada en 4 años o en 5 años además lo que digo usuarios alrededor de todo el mundo al año siguiente en el 96 se libera la versión 2.0 y entre sus novedades se encontraba el soporte a sistemas con más de un procesador además de incorporarse a estaciones de trabajo con procesadores alfa lo cual rompía el esquema hasta la fecha donde solamente se soportaban procesadores Intel y para usted de contar ese mismo año se presenta al mundo además la mascota oficial llamada Tux Tux es la mascota oficial es un pingüinito que ahora veremos en la siguiente diapositiva si no a las dos siguientes es bastante gracioso el muñequito y además ese mismo año en el año 96 se presenta al mundo la cuota de mercado Linux hace público la cuota de mercado y estamos hablando de 1,5 millones de usuarios una bestialidad en 1998 varios fabricantes como Oracle Nescape o Informix anuncian que lanzarían sus versiones para GNU Linux además Intel y Nescape invirtieron capital en Red Hat lo que supuso un aumento de la fiabilidad del mundo informático en cuanto a este sistema operativo a finales de año Linux dominaba cerca del 17% del mercado de sistema operativo para redes además de contar ya con 75 millones de usuarios 75 millones de usuarios una bestialidad en el 99 se lanza la versión 2.2 la cual añadía soporte a procesadores de otras marcas como Spark Motorola etc. hubo que esperar hasta el año 2003 para el salto a la versión 3.0 la cual movía volvía a añadir increíbles características en el año aquí tenéis Tux y ya menciono lo último de la historia en el año 2015 se lanza la versión 4.0 del kernel que es la que actualmente tenemos bueno como os he dicho aquí os presento a Tux la mascota oficial del sistema operativo Linux vale las versiones más populares bueno pues como ya sabemos el sistema operativo GNU Linux se encuentra en forma de distribuciones aunque en la actualidad hay más de 250 distribuciones conocidas sigan o no desarrollándose porque hay algunas que empiezan a desarrollarse y bueno o bien porque una empresa se interesa y adquiere esa parte o porque se abandona simplemente porque son programadores que intentan seguir esa rama pero al final la tienen que abandonar eso conocemos 250 distribuciones vamos a mencionar las más importantes y conocidas porque si no sería imposible el hablar de todas ellas ¿no? antes de mencionarla de todas formas vamos a dejar claro lo que es un fork o bifurcación en GNU Linux ¿vale? podemos definirlo como la creación de un proyecto que toma una dirección distinta a la rama principal u oficial pero usando el código fuente de la misma esto en Linux es lo que esta es la parte importante de Linux o sea tú puedes coger una versión inicial puedes modificarla y puedes añadirle ciertas cosas y eso es lo que se llama un fork de una distribución es decir tienes la distribución base pero haces una modificación y la lanzas al mercado eso es lo conocido como un fork ahora en las siguientes diapositivas vais a tener un poco más claro lo que es este concepto del fork empezamos pues por una de las principales distribuciones más conocidas en el mundo como es la distribución Debian es una de las más antiguas y con mejor soporte dentro del mundolismo se considera la distribución madre de una importante cuota dentro de las distros actuales ya que de ella han derivado grandes versiones como Ubuntu Linux Mint o la actual Dipping que es una distribución que está teniendo bastante éxito porque tiene un entorno gráfico muy parecido a Mac a la gente le gustan los efectitos y esas cosas cuando trabaja con el ordenador su hilo principal es la estabilidad lo cual hace que las nuevas versiones no aparezcan tan seguidas como en otras distribuciones hay otras que constantemente cada 2 o 3 meses están sacando nuevas versiones pero Debian no en Debian primero se comprueba todo se establecen cuáles son los parámetros en los que se debe moverse y hasta que no está todo probado no se lanza al mercado un dato curioso de esta distribución es que los desarrolladores nombran a cada versión con un personaje de la película Toy Story así hay versiones llamadas Rex, Woody o Jessie tiene un gran repositorio de paquetes aproximadamente se estima que unos 40.000 por lo que hace una de las distribuciones más completas del universo Linux bien ahora viene esto de los fork o de los hijos los derivados de Debian tenemos a Ubuntu por ejemplo yo he seleccionado a Ubuntu y a Linux Mint que veis aquí los dos iconitos de Ubuntu pues es una de las más conocidas también al igual que Debian ya que se extendió rápidamente por su facilidad de uso fue la distribución elegida por la gran mayoría de usuarios que dieron el salto de Windows a Linux de hecho su eslogan es Linux para seres humanos es utilizado tanto a nivel de escritorio como de servidor dada su robustez y fiabilidad las versiones se liberan cada seis meses es lo que he dicho antes que suelen correr más que Debian siempre en el mes de abril y en el de octubre y por eso su nomenclatura es bastante curioso porque su nomenclatura siempre llevan dos partes siempre se pone delante el año en el que se lanza un punto y el mes por ejemplo en el año actual en el que estamos sería a lo mejor la 18 la que se acaba de lanzar la 1804 18 del año el 04 el mes además también hay unas versiones que se llaman LTS que son las de soporte de largo tiempo que cuenta hasta con tres años de soporte desde su lanzamiento como dato curioso igual que hemos hablado de Debian su nombre siempre suele llevar algún animal junto a un adjetivo ambos empezando siempre por la misma letra es decir si el animal empieza por F siempre en inglés pues se le elige también la misma letra para un adjetivo gracioso bien pasamos a Linux Mint es considerada la nieta de Debian aunque en realidad es un fork ya que de esta distro bueno sí podríamos decir no es un fork de Debian perdón es un fork de Ubuntu es la nieta de Debian porque a fin de cuentas Ubuntu también deriva de Debian pero es un fork de Ubuntu es una distribución que cogió otro camino a partir del código fuente de Ubuntu su reducción en el mercado coincidió con la pérdida de usuarios por parte de Ubuntu porque empezó a meter un escritorio bastante feo con perdón de la expresión porque la gente no le llegaba no le terminaba de gustar además de necesitar muchísimos recursos de la máquina etcétera entonces la gente empezó a buscar alternativas a ese escritorio de Ubuntu llamado Unity y la gente encontró Linux Mint servidor incluso se aficionó a Linux Mint precisamente por eso donde se seguía ofreciendo el escritorio tradicional de Ubuntu Genome 2 que es básico con sus dos barritas una arriba y otra abajo precioso eso es maravilloso sus versiones siempre están basadas en Ubuntu aunque también podemos encontrar la versión directa de Debian es decir podemos bajar el Linux Mint directamente basado en Debian sin tener que pasar por el fork de Ubuntu ¿no? vale más distribuciones conocidas pues tenemos CentOS CentOS es un fork de Red Hat el que hablábamos antes de que cobraba el soporte etcétera etcétera y el cual se define a sí mismo como robusto estable y fácil de instalar además de usar cada versión recibe soporte durante 10 años ya que está enfocado a empresas y servidores al igual que Fedora que es otra distro que no veremos en este curso utiliza el sistema de paquetes YUM ¿qué diferencia tiene CentOS con Red Hat? CentOS es la versión gratuita de Red Hat no tiene soporte es exactamente igual simplemente que Red Hat es la parte digamos la parte comercial y CentOS sería la distribución gratuita vale otra distribución muy conocida que es además considerada de las más difíciles de instalar Arch Linux además de como digo complicada de instalar es difícil de consumir dado que el sistema que instalas está completamente limpio o sea es la consola y el sistema base y punto si tú quieres instalar un entorno de escritorio unas utilidades un gestor de ventanas todo tienes que instalarlo tú desde cero por lo tanto es por ello que los usuarios solamente los usuarios más avanzados se atreven a instalarla cuenta con su propio repositorio de aplicaciones las actualizaciones suelen ser constantes pero al no ser testeadas a fondo pueden llegar a corromper el sistema es decir automáticamente yo lanzo una hago una modificación de mi código y la lanzo no sé si funciona pero la lanzo tú ya tienes que ser libre de saber si la instalas o no normalmente la gente lo que suele hacer es dejar un tiempo prudencial entre unas actualizaciones y su instalación por lo menos para ver que los testers los usuarios que se dedican a testear las distribuciones realmente han probado y han comprobado que funciona y bueno tengo aquí una frase que a mí me hace bastante gracia que es la de un auténtico hacker y es verdad que hay mucha gente que termina la instalación completa no solamente la base la instalación completa te puede hacer sentir tú un hacker porque has estado trabajando con la terminal y te has roto los sesos en todos los aspectos para terminar una instalación limpia de este de este sistema operativo y bueno pasamos ahora a los datos y curiosidades de este sistema operativo linux la verdad es que nunca fue diseñado para ser un sistema operativo con el éxito que tiene actualmente linux el creador linux torval cuando empezó a desarrollarlo fue simplemente porque él quería que el sistema operativo que se usaba en su universidad fuese algo más permisivo con los usuarios y le diesen más libertad a la hora de hacer cosas en el ordenador ¿no? bueno como hemos mencionado antes también los más veteranos o los más puristas del sistema operativo se enfadan cuando lo llamas linux es GNU linux siempre para ellos hay que ponerle si hablas linux solamente estás hablando del kernel respecto a la mascota que hemos hablado antes pues hay muchas teorías y la más la que la gente suele decir que es la más acertada es porque un día su creador a linux le mordió un pingüino en el zoológico de Finlandia linux cuenta también con el apoyo de numerosos desarrolladores del mundo así como grandes compañías como intel google ibm amd oracle hp etc los servidores de grandes compañías tecnológicas como google amazon o facebook utilizan linux en sus servidores además incluso el vaticano la casa blanca sus servidores también están inyeccionados por este sistema operativo las capacidades que ofrece son tan grandes que películas como titanic o avatar por ejemplo fueron hechas con software bajo linux pero no solamente el entretenimiento ojo que también tiene tiene cabida el conocimiento porque incluso la nasa o el her que también tienen este sistema operativo en el que trabajan diariamente existe también un listado de universidades españolas e hispanamericanas comprometidas con el software libre donde la gran mayoría de ellas ya han migrado sus sistemas completamente a linux así como varios gobiernos a nivel mundial y bueno hasta aquí ha llegado este primer capítulo del curso de introducción donde hemos visto una breve historia del sistema operativo las distribuciones más conocidas y unas cuantas curiosidades en el siguiente capítulo vamos a tratar la instalación de la primera distribución que vamos a ver que es la de Ubuntu Desktop espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo